chicos antes de comenzar con el vídeo de hoy tengo un anuncio casi es que como batalla con la info para el canal realmente vaya y como batalla una la primera bueno la primera fue original fue mía fue bien creada pero no me había gustado del todo puesto que apenas estoy empezando en esto de las ediciones la segunda que apenas venía trayendo y ya le he estado yo agarrando cariño resulta que haber los mantengo al tanto se supone que cuando tú subes un vídeo de youtube en el momento en el que lo subes como a los 10 20 minutos poquito menos te marca no pues bueno si tiene derecho de autor o no y estaba todo bien todo estaba claro pero resulta que al siguiente vídeo que subí con esa misma intro ya tenía yo ahí el copyright así por equis oye tengo que cambiarla entonces por eso decidí cambiar la intro la cual le tengo mucha fe a esta que acabo de poner y pues nada espero durar con esta intro y no me marquen derechos de autor por el amor de dios qué lío con esto bueno empecemos con el vídeo bienvenidos al imbalaya chicos estamos de nuevo aquí de tripulantes vamos a ver qué tal nos va no hay palitosísimo oficina utilizar tarjeta este mapa no me lo sé ni de una coña mi hermano pero aquí en comunicaciones tenemos la primera visión creo que la entrada es de este lado no es por aquí abajito claro que sí y tenemos la primera esto conmigo reinicio requerido por favor devuelva esto a vale vale tengo que esperar 42 segundos vale aquí tengo otra misión uy no los esteroides aquí a unos recios uy se me fue uno uy se me fue nada vamos a un recio a dos por uno pam peon 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 vamos los masters de el rompimiento de asteroides tengo una otra misión que tengo yo por acá qué es esto ay aquí tengo otra a ver creo que esto es así vamos recio uy qué misión tan fácil eh qué misión tan fácil alguna otra misión en comunicaciones bueno 3, 2, 1 uy tengo interrogación aquí eh tengo interrogación aquí no me jodas otra vez por favor espere ahí está vale uy vamos 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 antes de que eso se rompa dónde están los estabilizadores hay mucha gente eh yo de aquí no me fío nada vamos a esta ey 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 qué onda con esto ahí está ahí está Rocky solo bueno a ver qué otra misión tengo epa Rocky me quería funar pues me le fui a eso se le llama estrategia acá tengo una misión arribita uy cómo entro ya me puse de aquí por acá uy no waffles eres mi brother no me mates eres mi brother no me mates waffles 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 eh para que tenemos aquí a las audios ahhh waffles 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 yo confío en waffles waffles es mi vale waffles no me va a matar uff se vino de primera ponada este banda encontré el cuerpo del PP XD al lado de la sala de reuniones o sea justamente al lado en el otro cuartito Dios a ver a ver vamos a descartar personas yo estaba con waffles y acabamos de pasar a Aldazorra entonces ninguno de nosotros tres pudo haber sido así es mi pregunta es Rocky Carelli y este Sech interrogación dónde estaban ah y Lucifera claro yo a ver yo estaba pasando yo estaba pasando ahí por la sala de reuniones cuando me fue al otro cuartito y estaba el cuerpo del Pepe o sea ahí estaba yo y me encontré el cuerpo y lo reporté oigan interrogación soy yo a interrogación a interrogación me la tope haciendo una tarea por laboratorio descarto a interrogación si yo no yo estaba haciendo una tarea y pasó alguien pero la neta no vi el color a ver oigan en el chat dice Carelli yo vi a Alda andaba en el cohete por el cohete jajaja a ver ante la duda yo digo que fue Carelli y si no me funan y si no me funan dale dale mira nos arriesgamos si viene si viene la primera asesina triste nos arriesgamos y si no me funan yo me lanzo yo me lanzo yo me lanzo yo si me la quiero rifar yo me la rifo y si no me funan a mi que me huele pésimo Carelli vale 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 pero ojo que Alda la esta defendiendo por algo ojo desde ahi solito se van a notar los asesinos yo tengo algo que decir yo esquipeo en toda la partida en toda la partida este sech ha estado en camara si no ha hecho tareas sospechoso yo mi sospecha va para Carelli y Alda zorra porque Carelli sus palabras no fueron y zorra la esta defendiendo mucho ojo con ellos dos ojo contigo porque si te pones cuando eres y encima me vota interrogación no me escucho si te escuchas si te escuchas uy no hermano que esto se viene potentísimo no confío de ninguno de ellos la verdad las cosas como van este sech Alda zorra jejeje me quieres funar pues negativo no me vas a funar hoy uy esta tarjeta siempre es lo mismo lento vámonos recio aquí las cosas lentas se hacen que nos encerraron porque nos encerraron pregunto yo ah no pero mi misión no es para acá waffles hermano no me dejen solo uy tengo miedo me voy con lucifer confío en lucifer yo confío en mi compa yo confío en quien no hijo de esto me cago lucifer hijo de puta hijueputa hijueputa señores se viene partidaza como tripulantes nuevamente y vamos a hacer la primera tarea de ¿qué dice? insertar llaves que es la primera la tengo aquí se viene se viene se viene vamos a ver algunos de aquí algunos de aquí que nos han quitado la ilum ahí la repusieron ya la repusieron uno por acá a ver ¿cuál otra tarea tengo aquí? descargar datos sala de especímenes aquí no hay más en vámonos recio tarea avanzada vámonos vámonos por aquí que se viene partidaza se nos viene partidaza uy hermano que ya mataron a alguien ya se munaron aún lo encontré no sé si se podrían decir cámaras pero estaba enfrente viendo pues supongamos que era una televisión pero es en cámaras de seguridad es que no no le entiendo bien este mapa y no sé si es a cámaras pero había como una había una televisión negra es que hay dos partes del mapa que hay una televisión o dos creo algo así o sea si he visto una que dice dvd algo así pero esta era como como estuviera la mesa pegada o sea pero no no puedo asegurar si era a la izquierda del todo mi izquierda la que él dice la que él dice si es seguridad entonces yo apenas iba a subir hacia seguridad apenas iba para allá te lo juro yo me yo me encontré en el camino a dos personas pero no sé si yo di ¿cuántos impostores hay? hay dos cuidado ahí doble kill y perdemos a mí me estaba siguiendo el pepe me estaba siguiendo un bueno el pepe me estaba casi oliendo la nuca ojo que se viene el primer asesino ¿se vino el pepe? ¿funado? ah vale vale esquipeamos esquipeamos pero ojo ojo doble kill perdemos no les des idea hay no hermano hay no hermano que nos hacen la doble kill y empunados todos su señora señores señores se viene se viene tenemos que ganar no podemos perder tenemos que ganar no podemos perder no podemos perder no podemos perder no podemos perder tripulantes tristes hijo puta te voy a jalar los pelos del culo cuando estés durmiendo tripulantes tristes ojo que se viene otra partida como tripulante y solvay un impostor esta vez muchísimo cuidado con lo que hace no temo porque se viene mi hermanito recargamos esto aquí tengo otra misión completamos esto de aquí ay no hermano ay no hermano no me jodas me cago en tus muertos Rocky te lo juro segunda partida señores a ver que podemos hacer como buen tripulante la primera tarea es electricidad arreglar cableado vámonos recio que se viene victoria electricidad 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 arreglar cableado aquí está vámonos recio uy no hermano estamos en seguridad oigan entre bueno iba pasando yo por el uy no ya cayó Rocky la puerta estaba cerrada entonces me quedé ahí hasta que se viera y el cuerpo de Rocky estaba ahí en electricidad no vi a nadie la verdad yo pasé por electricidad y alguien venía detrás de mí pero no alcancé a ver quién pero yo no entré a electricidad yo me fui de largo y subí a cámaras y en cámaras estaba lloviendo yo estaba en almacén yo quiero descartar ¿dónde encontró a Rocky? porque nos estábamos escaneando en electricidad yo lo encontré en electricidad es que no me acuerdo quién venía detrás de mí es que yo vi que alguien venía detrás de mí pero no vi exactamente quién era o sea no puse atención es que cuando yo o sea yo pasé por ahí la puerta estaba bloqueada estaba cerrada entonces esperé hasta que se abriera y ya cuando entré nada más apareció y reporté y lo reporté y era el de Rocky bueno tenemos todavía varios intentos yo de mientras no estoy seguro voy a estar vigilándolos cuidado con eso cuidado que este search me votó gente seguimos con las misiones ay dios mío qué rico dios mío a ver reactor arrancar motor vámonos por acá bueno por acá vamos a arreglar la electricidad ahí hay gente aquí uno más aún no recio vamos a hacer esta de aquí como deberé tan 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 listo aún no recio me regreso por acá hacer la de los reactores que me hacen falta ay hermano qué hiciste ah ya me acordé vamos muy bien dios mío santo las tareas que ay cabrón ojo que se están cargando a otro y no estamos funando a nadie cabe recalcar que este search no lo es porque me vio matando meteoritos no este search no es porque hace ratito en el anterior nos estábamos escaneando juntos bueno tengo tengo una pregunta encontré el cuerpo en frente de de las cámaras pero no había nadie pero de dónde venías tú yo venía de arriba de ay de de el de arriba estaba de donde se escanea ajá pero el de arriba el de la esquina de donde se echa la gasolina ahí queda derecho ajá ándale ahí otro superior reactor o algo así yo voy a ir muerto al superior mi pregunta es opa dónde estabas aquí estoy bro sí sí pues yo también estoy aquí pero dónde estabas tú en el juego ajá yo estaba cuando venía de ¿cómo se llama? de donde se escanea ajá ajá de salud voy a decir ajá y ahí vi que iba entre la mitad del guqui y después fue cuando reportó el cuerpo así que ya no hay pero yo mira tenemos una de dos o funamos a alguien o nos arriesgamos a esquipear pero hay que hacer algo y podemos llevarla lenta porque solo es un impostor no sé pero a mí me consta que no lo es o sea yo descargo a Olga y a Alda Olga porque se escaneó conmigo y Alda porque si la vi a quien la mete ahorita sí yo también descargo al guqui porque yo vi cuando la reportó y Lucifer ¿dónde estaba? yo estaba en lo que se espera ojo 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 que la están pensando ojo que la están pensando mucho no, no, no o sea es que Alda siempre en cada partida me está acutando a mí o sea uno que hace siempre me está acutando a mí bueno a ver a ver a ver Alda ¿por qué crees tú que pues perdón pero van dos en tres que no se equivocan eso es muy cierto eso es muy cierto la ha tocado mayormente ser impostor y pues claro Alda pero es que siempre güey siempre el primer pendejo que te acusas bueno bueno pero dinos dónde estabas deja de justificar que te acusan dónde estabas mira no te enojes y explica dónde estabas y qué hacías porque si te enojas pues claro que nos damos cuenta que lo eres me encanta la tranquilidad con la que Alda dice las cosas ya va a acabar el tiempo hey tenemos 15 segundos o funamos a alguien o nos skipeamos vamos a sonar a Bongro todos contra Bongro claro pero no soy yo acusa mucho no me acuerdo la neta la neta no me acuerdo qué hijos de la chica me votaron a mí si, si, si me votaron a mí la traición hermano ay dios mío que casi nos agarran casi nos agarran con las manos en la masa vamos a fingir que estamos aquí frescos a hablar o que sí vámonos recio bueno la misión del O2 vámonos recio entendidos uy no hermano hey banda vi al impostor matar lo vi por cámara yo tengo tengo algo que añadir si tengo algo que añadir no espérate Bongro cállate Bongro cállate mejor di que eres el impostor porque te vi matar a ver a ver déjame déjame defenderme déjame defenderme déjame defenderme no 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 aquí la pregunta es yo estaba con ETC estaba con Old Bookies reparando el oxígeno el cual tú no estabas íbamos a ir al otro y tú dónde estabas esa es la pregunta esa es la pregunta yo vi en cámaras wey te vi en cámaras este se echó a lío primero yo vi en la diferencia bueno y a mí quién me asegura que tú si estabas en cámaras y no venías de abajo y mataste a Old Bookies la que está diciendo que me vi yo la sé tú de dónde venías opa reactor yo venía de electricidad y iba reactor a trenar una es Mongro porque apenas iba entrando cuando iba eso es falso eso es falso eso es falso ponado 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 y cuando íbamos saliendo tú apenas iba entrando no ya no eres claro si wey o sea mira y es que tenía en cámaras primero salió este se ech y apenas iba a salir Olga tú ibas adelantito atrás y pum la mataste en la mera entrada wey en la mera entrada ahí está su cadáver a ver 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 ya 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 es que ya autobótate no te oigo soy de palo tengo orejas de pescado a ver a ver es que quiero decir algo quiero decir algo quiero decir algo por dios déjenme hablar ¿ya puedo hablar? no ya habla apúrate no pues dije a Rocky la cagué excelente por así y me vota a mí wey y como Rocky no pues ya la cagué no pues ya la cagué hijo puta ya está la mamada hijo estuve cerca Waffles ya se fue uy cierto ¿dónde está Waffles? yo les dije que así se ponía y voté por él y por eso me mató primero y bueno gente con esto finalizamos el video de hoy vaya que me la me la he pasado muy bien como me he reído he tenido dificultades técnicas y bueno ha sido un día muy trágico con dos victorias como trip como trip como asesino por favor síganse suscribiendo por dios es gratis nada les cuesta suscríbete deja tu like y nos vemos en el siguiente video